Es hora de que veamos la sección del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Para la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, sus usuarios son muy importantes. Por eso ha creado la Política de Seguridad del Paciente. El Tomás Uribe te informa. Esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por siete prácticas. Primera, identificación clara del paciente. Estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla. Segunda, medicación segura. El personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta. Tercera, comunicación asertiva. Los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles. Cuarta, caídas. El personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas. La quinta práctica está relacionada con las infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones. ¿Y de qué forma? Vamos a hacer un correcto lavado de las manos. Y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados. Antes de atender a nuestros pacientes. Después de atender a nuestros pacientes. Antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente. Después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente. Y después de salir del entorno de ese paciente. La sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión. ¿Qué es esto? Son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies. ¿Por qué? Porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados. Los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración. Entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones. La última práctica, la séptima práctica está relacionada con cirugía segura. ¿Qué vamos a hacer allí? Cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía vamos a identificar. ¿Qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente? Que sea el paciente correcto. Que sea la identificación correcta. La cirugía correcta. Y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía los correctos. La política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia. Se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas. Y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes. Señor usuario, recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación, información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación. Estamos para garantizar su seguridad. El Tomás Uribe te informa.